¿Alguna vez te has preguntado cómo llega la electricidad a tu hogar? La electricidad llega a nuestros hogares, oficinas o industrias en un proceso que se divide en tres partes, generación, transmisión y distribución. Primero la energía es producida en centrales de generación eléctrica que pueden obtener energía a través del carbón, el gas natural, el agua, el sol, el viento, entre otras. Estas centrales están ubicadas a lo largo de Chile, debido a que los recursos energéticos están distribuidos de acuerdo a la geografía de cada lugar. Luego viene el proceso de transporte de la energía, a través de torres de transmisión eléctrica instaladas a lo largo del país. Este proceso permite llevar la electricidad generada a los centros de consumo. Finalmente, para que la electricidad sea consumida, se utilizan empresas de distribución de electricidad. Estas se extienden en nuestras ciudades y zonas rurales, abasteciendo de electricidad a nuestras casas, hospitales, escuelas y calles. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.